hola muy buenas bienvenidos a este vídeo os quería enseñar la nueva opción que tiene el estudio a partir de la versión 21.1 para que el programa se actualice sólo automáticamente sin nuestra intervención sin tener que ir a la página web de aclarar el archivo como hasta ahora pasaba entonces para activar esta función simplemente hay que ir a opciones dependiendo de cada uno tendrá en un idioma diferente quizás pero bueno se entiende opciones opciones generales bajamos un poquito hasta usted y se lo tiene en inglés aquí está y bueno pues la primera opción sirve para chequear si hay nuevas actualizaciones nuevas actualizaciones pero no llegan a un aviso pero no se instalarán solamente es un aviso con la segunda opción sí que se instala automáticamente hay que tener en cuenta que hay que reiniciar el programa para que se aplique en las nuevas actualizaciones del programa y nada más muchas gracias por la visita un saludo y buen día